Mejor vámonos a conocer un par de personajes preciosos, un marimbero y un bollero que se juntaron para hacer un trabajo especial. Sí, don Ovidio y don Andemar Alpizar juntaron sus habilidades para llamar la atención de sus vecinos. Armados de bueyes y marimbas se sacaron un cien en la tarea que realizaron. Don Andemar le puso duro a la marimba desde buena mañana. En compañía de su hijo sacó lo mejor de su repertorio para ponerlo a disposición de los atenienses. Y mientras ellos hacían su música, Ovidio Alpizar se acercaba con su yunta para hacer lo que le correspondía. Ambos fueron contratados para que, usando cada uno sus cualidades, llamaran la atención del pueblo. Y así promocionar la actividad que se acerca y que emociona a los habitantes del cantón. No se puede negar que la música de marimba y la presencia llamativa de la yunta son siempre oportunas cuando de tradiciones apreciadas se trata. Usted, además de ser bueno para la marimba, es bueno para las coplas también. ¿Cómo ese es el asunto? Yo no sabía eso. Bueno, son dones que uno va adquiriendo a través de la vida y los va mejorando. Y a veces salen, a veces no salen, pero lo importante es que uno lo intenta. ¿Cómo podríamos colocar una bomba aquí en este reportaje? Una copla bien bonita ahí, ¿cuál puede ser? Bueno, vamos a ver y le sacamos una. Entrémosle, entrémosle. Tal vez salga. Véngase a pasear a Atenas para que disfrute del desfile de bolleros a la tica y a la vez disfruta del buen clima de Costa Rica. La marimba alegró el ambiente en el mercado y sus alrededores y en cada conversación, Ovidio y Oldemar aprovecharon para impulsar la fiesta que ellos esperan disfrutar en grande. ¿De dónde trajo estos bueyes tan bonitos? Llama la atención de todo el mundo aquí en Atenas. Bueno, estos bueyes fueron criados en zarcero. Estos los trajeron un semen de Estados Unidos porque ellos son Doran Longhors. Entonces, estos bueyes tienen un historial grande. Estos bueyes fueron robados en zarcero a un finquero y los iban a extazar. Entonces, los rescató, los mandó al matadero y un amigo mío los compró y yo se los compré a mi amigo, al famoso bicho malo. Todo por resaltar aquí la feria el fin de semana. Sí, estamos invitando a toda la gente, al que quiera venir a visitar el mejor clima del mundo. Los esperamos con el mejor clima. Acá tenemos actividad, tenemos el gran desfile de bueyes, sábado el gran sesteo. Tenemos desfilitos de Borro Mercedes hacia el sesteo y el domingo el gran desfile de bueyes. Dicen que las cosas se dan a veces a duras penas. Aquí estamos firmando este reportaje en el mercado de Atenas. Sí, ay, 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 mamá. Los bueyes de Don Ovidio y sus acompañantes fueron buen pretexto para anunciar al país que está próxima a la fiesta del Cantón, el cual tiene su popularidad ganada en su clima cálido. Ya tenemos 14 años de hacerlo, Catuca tiene 19 años en general, eso es la Cámara de Turismo y Comercio en Atenas. Y sí, traemos todo el entretenimiento, tenemos el desfile de bolleros, tenemos todas las actividades para toda la familia, empezando este viernes. ¿Qué nacionalidad tiene usted? Yo soy de los Estados Unidos, originalmente, pero sí soy tica también. ¿Usted es otra gringa enamorada de Costa Rica? Claro que sí. Qué bueno, ¿y aquí viven, Atenas? Sí, 18 años aquí. ¿Aquí no la saca nadie? Nadie. Sí me gusta, bienvenida. Gracias. Ovidio y Oltemar cumplieron muy bien su trabajo. La fiesta de promoción terminó alegre y muy movida. Y al son de un último tema, Don Ovidio se marchó con sus animales por las calles céntricas y concurridas de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!